Con Alito y Sarita San hemos tenido un acto multitudinario y no hay duda que vamos caminando con Juan Manzur a unir a todo el peronismo de la provincia y fundamentalmente a unir a todos los tucumanos. Y hoy vemos con agrado que en San Miguel de Tucumán la dirigencia, los tucumanos también están dispuestos, dispuestos a unirse para el 22 de octubre, dispuestos a ratificar y mejorar el triunfo que ha tenido el Frente Justicialista, pero fundamentalmente estamos dispuestos a defender a Tucumán. Se vivió algo muy especial acá en Villaluján, se vivió la fiesta del peronismo, la fiesta de los tucumanos. Nuestro candidato que dije en el escenario que es el mejor candidato que tenemos los tucumanos, que es Obaldo Jaldo, y acá estamos, apoyando a estos candidatos que lleguen a la nación y defiendan realmente a Tucumán. La verdad estamos redoblando esfuerzos, hay que ganar la capital. Se achicó mucho la diferencia y hay que redoblar esfuerzos y ganamos, el 22 de octubre ganamos. Hoy los candidatos han podido expresarse con ello y ver de qué manera vamos a cuidar a Tucumán, a defender a Tucumán, a defender nuestro trabajo, a defender nuestra economía regional, a defender lo que somos los tucumanos. El Frente Justicialista en el Congreso de la Nación, no hay duda que le vamos a poner un freno al gobierno nacional, pero fundamentalmente le vamos a poner un freno a Macri, al presidente de la Nación, que parecería que es el presidente de Cambiemos y no el presidente de todos los argentinos. Bueno, en Tucumán, una vez más, el 22 de octubre, vamos a demostrar que hay una provincia que está dispuesta a exigir su derecho, a exigir que a Tucumán venga lo que por ley corresponde.